Grupo Cero Televisión Muy buenas, todas sonrientes, muy bien, bienvenidas, recordemos ante todo, poesiamaspoesia.com es nuestra página de referencia en la web para encontrar todos los números, por ahora habrá 265. Porque hoy es el programa 266, que todavía no está en la web. ¿O entra, Elena, entra en la web a la vez que sale el programa? Claro, a la misma hora, a las 10 de la noche del jueves que corresponda, el programa sale y la revista también. Muy bien, así que ya la tenéis, la tenéis en .com, poesiamaspoesia. Muy bien, ya sabéis que os podéis suscribir y compartir con vuestros contactos. Muy bien, te toca, Norma. Bueno, el poeta de hoy es Nikita Stanescu. Yo le digo Nikita. Nikita Nikonis. No sé si pronuncia se pronuncia. Nikita o Nichita. Nació en 1933 en Rumanía, en la ciudad de Ploiesti, situada a 56 kilómetros al norte de Bucarest. Y muere en Bucarest, que es la capital de Rumanía, en 1983. Vida corta, 50 años, ¿no? Fue hijo de Nicolás Stanescu, propietario de un taller de sastrería, y de Tatiana Serechaukin, originaria del suroeste de Rusia, y establecida en Rumanía desde su infancia. La historia de Rumanía abarca cinco milenios, desde las primeras culturas paleolíticas de la pre-Dacia antigua, hasta la temprana edad moderna, que va desde la conquista del Imperio Otomano, hasta las fases que precedieron el despertar nacional en la primera mitad del siglo XIX. Nikita Stanescu está considerado, quizá, el mejor poeta rumano de la segunda mitad del siglo XX. Pertenece temporal, estructural y formalmente a la poesía modernista o postmodernista, que tiene un periodo de apogeo en Rumanía entre 1960 y 1970. Siempre fue un buen alumno y asistió al Liceo Carajial, hoy se llama Apostoli, de la ciudad donde vivía. En 1952 y 1957, es estudiante de la Facultad de Lengua y Literatura Rumana, en la Universidad de Bucarest, y entra en contacto con varias personalidades culturales, que se habían afirmado antes de la Segunda Guerra Mundial, como Tudor Biauni, Lucian Blaga, Ion Barbú o Mijail Sadoveno. Especialmente Ion Barbú influye en la formación de Stanescu, de este poeta, porque en su persona descubre la libertad y la generosidad de las grandes personalidades. También conoce al pintor Ion Tukulescu, adepto de la modernización del arte a través de la interpretación, de manera abstraccionista, de algunos símbolos arcaicos. En sus años universitarios termina su libro de poemas, llamado Argóticas, no apreciado por los críticos de su tiempo, por su falta de seriedad. En 1957, Nikita hace su debut en la revista Tribuna, editada en Cluj, y después publica versos en la Gaceta Literaria. Aunque los temas de sus poesía están ligados a eventos prosaicos, el intelectualismo de los versos y el placer de contradecir con ingenio las expectativas del lector, escandaliza a los críticos guiados por los criterios del realismo socialista. Un crítico literario afirmaba entonces que la fluidez de la imaginería modernista, que apareció recientemente en los versos de nuestros jóvenes poetas, apenas consigue esconder la intención de la huida de la realidad. Los primeros confrontamientos con la crítica de su tiempo ayudan al poeta a formar su conciencia de sí mismo como artista. Bueno, vamos a hacer un punto y pasamos a la primera ronda de poemas. Se escuchará de aquí. Energía segunda, fética. A Basile Párvano En cada cavidad sentaban a un dios. Si se rajaba una piedra, rápido traían y colocaban ahí a un dios. Era suficiente que se rompiera un puente para que se sentara en el lugar vacío a un dios, o que en las carreteras apareciera un bache para que se ajustara en este a un dios. O, cuidado con cortarle la mano o el pie, por accidente o deseándolo. De inmediato pondrán en la herida a un dios. Vamos a emocionarnos glorificándolo. Vamos a emocionarnos glorificándolo. Yo soy un bárbaro, veo el mundo tal y como es desde su creación. Estoy celoso de los lares a causa de su demasiada ternura. Un libro de piedra era el único que con ojos líquidos habría podido leerlo. Yo soy un bárbaro, vivo una sola vez y solo a través del canto me parece que mis antepasados, cuando leían, ojeaban piedras. La escopeta. La escopeta se compone de tres partes. La parte superior, la parte central y la parte inferior. La parte superior se compone de la parte superior de la parte superior y la parte central de la parte superior y la parte inferior de la parte superior. La parte central se compone de la parte superior de la parte central y la parte central de la parte central y la parte inferior de la parte central. La parte inferior se compone de la parte superior de la parte inferior y la parte central de la parte inferior y la parte inferior de la parte inferior. ¡Dispara! Cuádriga. Traducción de Joana Slotescu y José María Berbejo a Mihai Eminescu. ¡Mijail! Mihai. Silba una cuádriga sobre la llanura de mis segundos. Tiene cuatro caballos, tiene dos luchadores. Uno está con los ojos entre hojas, el otro con los ojos en lágrimas. Uno mantiene su corazón adelante, en los caballos, el otro arrastra su corazón atrás sobre las piedras. Uno aprieta los frenos con su brazo derecho, el otro aprieta la tristeza entre sus brazos. Uno se mantiene firme con sus armas, el otro con sus recuerdos. Silba una cuádriga sobre la llanura de mis segundos. Tiene cuatro caballos negros, tiene dos luchadores. Uno mantiene su vida en las águilas, el otro mantiene su vida en las ruedas trastornadas. Y los caballos corren hasta que quiebran con sus bocas el segundo, corren hacia afuera, corren hacia afuera, y no se ven más. Quinta elegía. Afasia. Traducción de Ioana Zlotescu y José María Bermejo. Estoy entre dos ídolos y no puedo elegir ni a uno ni a otro. Estoy entre dos ídolos y llueve menudamente, y no puedo escoger ni a uno ni a otro, y en la espera los ídolos se fosilizan bajo la lluvia menuda. Estoy aquí, y no puedo elegir entre dos trozos de madera, y llueve menudamente, y no puedo bajo la lluvia putrefacta elegir. Estoy aquí, y los maderos, los dos, enseñan sus costillas blanqueadas por la lluvia menuda. Estoy entre dos esqueletos de caballo, y no puedo elegir a ninguno. Estoy, y llueve menudamente, deshaciendo la tierra bajo los huesos blancos, y no puedo elegir. Estoy entre dos fosas, y llueve menudamente, y el agua recorre la tierra con dientes de rata hambrienta. Estoy con una pala en la mano, entre dos fosas, y no puedo bajo la lluvia menuda, elegir cuál será la primera para luego taparla con la tierra mordida por la lluvia menuda. Quinta elegía La tentación de lo real Traducción de Yona Slottsetskuchu y José María Bermejo No me enfadé jamás con las manzanas, porque fueran manzanas, ni con las hojas, porque fueran hojas, ni con la sombra, porque fuera sombra, ni con los pájaros, porque fueran pájaros. Pero manzanas, hojas, sombras, pájaros, se enfadaron de pronto conmigo. He me conducido ante el tribunal de las hojas, ante el tribunal de las sombras, de las manzanas, de los pájaros, tribunales redondos, tribunales aéreos, tribunales tenúes, refrescantes. He me condenado por el no saber, por el tedio, por la intranquilidad, por la inmovilidad. Sentencias redactadas en el idioma de las pepitas, actas de acusación selladas con vísceras de pájaro, refrescantes penitencias grises decididas para mí. Estoy de pie, con la cabeza descubierta, trato de descifrar lo que se merece mi ignorancia. Y no puedo, no puedo descifrar nada. Y este estado de espíritu, él mismo se enfada conmigo y me condena indescifrable a una perpetua espera, a una concentración de los significados en sí mismos, hasta que adopte la forma de las manzanas, de las hojas, de las sombras, de los pájaros. Los jóvenes Traducción de Sebastián Tellier, un poeta chileno, Sebastián Tellier. Se besan, ah, se besan y se besan los jóvenes en las calles, en los bares, contra los muros, se besan sin sosiego, como si ellos mismos no fuesen sino los extremos del beso. Se besan, ah, entre los autos que pasan, en las estaciones del metro, en los cines, en los buses, se besan desesperados, con violencia, como si la continuación del beso no fuera sino la vejez proscrita y la muerte. Se besan, ah, se besan los jóvenes esbeltos y enamorados, tan delgados que parece que ignoraran la existencia del pan en la tierra, tan enamorados como si ignoraran la existencia misma del mundo. Se besan, ah, se besan, como si estuvieran en lo oscuro, en la más segura oscuridad, como si nadie los viera, como si el sol fuera a iluminar recién cuando las bocas, rotas, a besos y sangrantes, no pudieran besarse sino con los dientes. Un poquito más de la biografía. En 1960, Nikita es nombrado redactor de Gaceta Literaria y se integra en la vida literaria de Bucarest. Publica su primer volumen de versos que se llama El sentido del amor. Y es considerado un representante activa, activo, de la nueva generación de escritores. Es conocido en Rumanía como poeta de sentimientos, pero fue, sin embargo, aunque eso hoy se oculte cuidadosamente, un intelectual comprometido y siempre activo en el Partido Comunista. Actitud por la que muchos de los intelectuales sometidos al sistema actual no dudan en desprestigiarle. Escribió muchos poemas con temática social y sobre todo cantando los logros del comunismo al que Rumanía debía entonces el gran desarrollo económico-cultural que la había convertido en uno de los países más desarrollados del mundo, especialmente en los años 70. Junto con Mijaíl Eminescu, que es el primer poeta rumano considerado, con Eugenio Ionescu y Tristán Sará, es uno de los grandes nombres de la literatura rumana. La riqueza de su obra, entre las que destacan títulos como Rojo Vertical, Épica Magna, Las obras imperfectas, once elegías y nudos y signos le valieron, a pesar del aislamiento que padeció en su país, un amplio reconocimiento internacional. Tiene premios, premios Herder y Estruga en 1976 y en 1982. Como lo define Damián Nécula en la presentación de la edición española de Once elegías, dice ahí, has traído de la realidad, de la infeliz realidad que nos tocó vivir y de cuya propia sordidez parecía hasta ella misma estar harta, el poeta se había blindado contra todo lo que podía macular su existencia. Nada de lo conjuntural, político o relacionado con las necesidades materiales lo podía alcanzar. Se había organizado a sí mismo y a su poesía en torno a un absoluto de altura de ideas y de aire puro cuyas fronteras estaban selladas a la inmediatez de aquella sociedad marcadas por las coacciones. Bueno, vamos a la segunda ronda. ¡Qué vocación! Traducción de Ioana Soltrescu y José María Bermejo. Era linda como la sombra de una idea. Sus espaldas olían como la piel de una niña a piedra apenas rota a grito en una lengua muerta. No pesaba, era como la respiración. Riendo y llorando a lágrima viva, era salada como la sal que los bárbaros sirven de sus festines. Era hermosa como la sombra de un pensamiento. En todas las aguas solamente ella la tierra. El ángel de Ioana Soltrescu y José María Bermejo El ángel había muerto. Yo no fui capaz de retenerlo en mis brazos. Se convirtió en agua y se me escurrió entre los dedos. Me humedeció la rodilla y me lavó los pies los mismos con los que camino. Eso fue exactamente lo que hizo esa manera de irse y de dejarme solo en esta carrera sin fin. Paraguas Versión de Andrei Langa No hay nada contigo y permites que te entren las gotas de lluvia por detrás del cuello porque has rechazado el paraguas o que sí puedes disimular que lo has olvidado en casa dentro de un cuadro. ¿Y de qué te puede servir ahora la abundancia de colores levantados encima de la cabeza? ¿O el paraguas será solo un modo de juntar tus pensamientos y pasarlos enteros e ilesos por la lluvia? Así pues caminas sin él sin los bárbaros pensamientos como un rey sin la reina desnudo y decidido alejarse del todo de su camarilla traidora seguido solo de las criaturas puntiformes de lluvia vuelto desde la ciudad de la lluvia te miras en el espejo opaco te ves de nuevo como si nunca te hubieras visto te das un baño de agua caliente te metes en la cama en un cuadro debajo de un paraguas hojarasca digo pues se descolgarán las largas sogas de la lluvia a través del aire húmedo que envuelve los atardeceres se acerca el aniversario de las hojas golpeadas por la lluvia el recuerdo de los sucesos de mi vida viene del futuro no del pasado corazón corazón misterioso planeta alma alma aire por el que se acercan tiernas imágenes tuyas casi inmóviles ante mi respiración se acerca el aniversario de las hojas golpeadas por el viento el aniversario de las piedras del camino en las que se golpeará la herradura de la luna cuando pase a caballo el aniversario de las bicicletas recostadas sobre el muro el aniversario de la insignia prendida al uniforme del liceo el aniversario de todas las palabras cuyas letras mantienen firmes el deseo y el amor corazón corazón planeta misterioso en el que me habría gustado vivir y morir seña doce poco a poco ella se hacía palabra copo de alma en el viento delfín delfín en las garras de mis cejas una piedra levantando anillos en el agua una estrella en una estrella en mi rodilla un cielo en mi hombro yo mismo dentro de mí mismo emoción emoción de otoño ha llegado el otoño cúbreme el corazón con algo con la sombra de un árbol o mejor con tu sombra a veces temo que no volveré a verte que me vayan a crecer alas afiladas hasta las nubes que vayas a esconderte en un ojo ajeno y éste se cierre con una hoja de vid entonces me acerco a las piedras y callo tomo las palabras y las ahogo en el mar subo a la luna y salgo y la transformo en un gran amor el jeroglífico que soledad no entender el significado cuando hay significado y qué soledad ser ciego en la luz del mediodía y sordo qué soledad en medio de la canción pero no entender cuando no hay significado y ser ciego a la medianoche y sordo cuando el silencio es perfecto oh soledad de la soledad bueno después de después de Eminescu y Argesi Eminescu es Mijaíl Eminescu que es considerado el primer poeta rumano y Argesi es el segundo este poeta Estanescu es el tercer poeta rumano que hizo una revolución del lenguaje lírico instituyendo la llamada poética de las no palabras uno de sus libros se titula exactamente así las no palabras su concepción poética es expuesta en el libro Antimetafísica de 1984 escrito junto con su más joven amigo el poeta Aurelian Titu Dumistrescu su verso desenvuelto y lúdico su compleja estética de referencias míticas situaron a la poesía romana a la altura de las mayores expresiones poéticas del siglo XX fue candidato al premio nobel de literatura en varias ocasiones y su obra fue galardonada con los premios Estruga Herder y premio nacional de cultura en sus obras poco conocidas en español pueden mencionarse el significado del amor de 1960 elegías de 1966 los incrédulos de 1969 la grandeza del frío de 1972 y nodos y signos en 1982 después hay una serie de obras que también las pongo para que sean publicadas en la revista traducciones al español ediciones en español que también se pueden comentar bueno eso fue todo lo que conseguí de este poeta pero podemos leer la tercera ronda de poemas ok no hay no hay la primera guerra mundial de los caballos no hay una Hiroshima de los caballos concebida por los caballos realizada por los caballos exactamente y en el momento adecuado contra los caballos para proteger los caballos de sus pares no hay no hay especies diabólicas estos caballos es irónico autorretrato la única especie capaz de hacerse la guerra a sí misma a los humanos autorretrato yo no soy nada más que una mancha de sangre que habla poema dime si algún día podré coger y besar la planta de tu pie verdad que tú vas a cojear un poco después con el temor de no aplastar mi beso mirando y meditando no se escucha mirando y meditando donde termina la orilla no comienza el mar más allá de la orilla no hay nada los barcos flotan a través de los árboles los delfines mezclándose con los perros nos ladran y nos nadan en la hierba donde termina la orilla no hay absolutamente nada qué feliz allí donde no hay nada cualquier cosa cuando hay da luz infinitos igualmente desiguales las no palabras él tendió hacia mí una hoja como una mano con dedos yo tendí hacia él una mano como una hoja con dientes él tendió hacia mí un ramo como un brazo yo le ofrecí mi brazo como un ramo él inclinó hacia mí el tronco como un manzano yo incliné hacia él mi hombro como un tronco nudoso podía oír como aumentaba la velocidad de su sabia pulsando como la sangre podía oír como disminuía mi sangre escalando como la sabia yo pasé por él él pasó por mí yo permanecí un árbol solitario él un hombre solitario sexta elegía traducción de Ioana Zlotescu y José María Bermejo M permaneciendo en lo que soy con banderas de soledad con escudos de frío atrás hacia mí mismo corro arrancándome de todas partes arrancándome de mi delante de mi atrás de la derecha y de la izquierda de mi arriba y de mi abajo partiendo desde todas partes y regalando a todas partes signos del recuerdo del cielo estrellas de la tierra aire de las sombras ramas con sus hojas puestas fenia 10 ves en el invierno el humo de las chimeneas como se anuda con los vuelos de las águilas solitarias y una sola pluma de nieve lo corta en dos y lo aliza sobre los campos asimismo mi vida es un hilo de humo que se anuda y una sola pluma de águila me corta en dos y me aliza sobre los campos amada mía náceme conozco todos tus tiempos todos tus movimientos todos tus olores y tu sombra y tu silencio y tu pecho su vibración y el color que tienen y tu forma de andar y tu melancolía y tus cejas y tu labio y tu anillo y el segundo y ya no tengo paciencia y pongo mi rodilla encima de las piedras y te pido por favor náceme conozco todo lo que está más allá de ti tan lejos que ya no existe cercanía después de la tarde más allá del horizonte en el otro lado del mar y todo lo que está más lejos más allá de ellos tan lejos que ni siquiera tiene nombre por eso doblo mi rodilla y la pongo encima de las rodillas de las piedras que la siguen y te pido por favor náceme conozco todo lo que tú nunca sabes de ti el latido de tu corazón el que va a seguir al que tú escuchas ahora el final de la palabra cuya primera sílaba acabas de decir los árboles sombras de madera de tus venas los ríos sombras movedizas de tu sangre y las piedras las piedras sombras de piedra de mi rodilla que pongo a tus pies y te pido por favor náceme náceme qué lindo poema para terminar qué bonito bueno fue todo lo que encontré muchas gracias de biografía no había mucho de él no parece no no encontré mucho pero este es curioso que también hay como cierto igual que hacen con las mujeres poetas también hay ciertos países como que no hay muchos si buscas un nombre aparece en rumano claro para entender eso claro claro es lo que pasa en rumano por eso que se agradece cuando ha habido ese trabajo de traducción que acerca y socializa que lo hace universal ahora es despreciado porque como fue comunista en la época en que romanía estuvo bajo el imperio comunista digamos el régimen comunista que fue glorioso en tanto el crecimiento que dio pero él es despreciado por haber estado de acuerdo con eso después cae el comunismo y viene el gobierno represión de la poesía viene la represión de los cohetas que estuvieron a favor bueno esto es todo ¿no? muchas gracias lo vimos ya una vez lo trajiste tú ¿no? lo trajiste tú también bueno a ver si Laura se pone la fina con el rumano y empieza a traducir ¿con qué rumano? no déjate déjate de lío déjate de lío vamos al lío bueno fabuloso programa muchísimas gracias y les recordamos poesiamaspoesia.com nuestra revista donde está todo esto que trabajamos semana a semana gratuitamente a tu disposición y te puedes suscribir es una revista gratuita cada lunes recibes en tu correo electrónico las novedades un fuerte abrazo compañeras y seguimos la próxima semana muy bien muchas gracias hasta la semana que viene con uno nuevo los problemas de salud mental son cada día mayores son necesarios profesionales cualificados te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la escuela de psicoanálisis grupo 0 súmate a un futuro brillante contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios